De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo abierto Esta nueva vida en Cristo nos tiene derechitos, nos tiene contentos Andamos con una sonrisita más Fuera de las bendiciones que yo me siento bendecido Mi vida ha cambiado Y por ahí algunas personas me dicen Que lo lindo es que no solo ellos lo han notado Sino que de repente le han dicho a la persona ¿Qué te pasa? Que estás más sonriente Mira, te estás enojando menos Y yo no me había dado cuenta Me decía una hermana ¿Te fijas? Pero ¿qué pasa? Que ya lo vamos internalizando Vamos dejando en nuestra conciencia En nuestro subconsciente Vamos llenándonos de esas cositas Vámonos llenando de toda esa palabra de Dios De todas esas acciones Bueno, esos pensamientos constructivos Esos pensamientos optimistas Por lo tanto, cuando pasa algo Esos pum, salen ¿Por qué? Porque el egoísmo El pesimismo El desencanto Ya lo hemos ido echando para atrás Ojalá bien desterrado Como veíamos el otro día Destierren la mentira Pero mi pesimismo Mi negativismo Está todo por afuera Que todo lo cuento mal Lo que al tiro le encuentro los peros Fuera Cosa que cuando venga algo Yo vea los bonitos Los buenos ¿Quién me ayuda? Esto me ayuda ¿Qué es esto? Me dirás tú Esto no es esto Es el libro Es la palabra de Dios Es el alimento Y no nos cansemos Porque yo no me canso De tomar desayuno Yo no me canso de comer ¿Por qué me tengo que cansar De la palabra de Dios? Y si alguien a mí me dice ¿Almorzaste? ¿Tomaste desayuno? ¿Por qué me voy a enojar? Gracias por recordarme Le digo yo Porque si alguien me dice ¿Leíste la palabra de Dios? ¿Tuviste tu momentito De silencio con él? No, ¿pero qué es eso? No, ya, ya Esa persona va a venir A acordarme que tengo Así que hermanita A este alimento A este alimento A la par con el alimento Corporal Así que el Espíritu Santo Nos dice hoy día Vamos Abre esa palabra de Dios Porque esa palabra de Dios Te va a ayudar Esa palabra de Dios Te va a alimentar Y mira lo que nos dice En Efe 5.1 Seguimos con las exigencias De la nueva vida Y dice Sean pues imitadores de Dios Como hijos suyos Muy queridos Y hagan del amor La norma de su vida A imitación de Cristo Que nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Como ofrenda y sacrificio De suave olor A Dios Palabra de Dios Seamos imitadores De Dios Como hijos suyos Muy queridos Imitemos al hijo de Dios Imitemos a Jesús No nos va a costar nada Porque él ha dicho Síganme Pero dijo Tomen su cru Y síganme Claro Pero eso dijo Síganme Y va a salir adelante Porque yo estoy contigo Hasta el final de los tiempos No dijo Voy a estar contigo Tres días Cinco días Diez años Hasta el final Estoy contigo Así que Seamos imitadores de él Y aquí En esta palabra Y lo que hemos estado viendo Todos estos días Y dice Después Y hagan del amor La norma de su vida Pero del amor Por mayúscula Hermana Hermana Querido Imitadores Desde ese amor Que hemos visto Otras veces Que vamos a ver De nuevo A lo mejor Más adelante En primera Corintios 13 El amor Es verdadero Es especial Acepta todo Es bondadoso Ese es el amor No es egoísta Ese es el amor Que tenemos que hacer Como norma nuestra Y no ese amor De hoy día Que está manoseado Ese amor Que no es amor Que es amorío Que es pasión Que es un egoísmo Total Así que Y dice Y se entregó Por imitación a Cristo Que nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Acabamos de verlo Entonces recordemos Hermano Hermano Querido Que ese Cristo Maravilloso Se entregó Por amor Y lo único Que quiere Es que nosotros Entreguemos amor Cuando él nos venga A buscar Nos va a preguntar ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto serví? Así que Hermano Bonitos queridos Hoy día Pidámosle al Señor Señor Haznos Imitadores Tuyos Haznos Que el amor Florezca En nuestro corazón Tu amor Nos rebalse Para poder Llevarlo A los demás Llevarlo 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 Gracias.